Los que realmente son fanáticos de Luis Miguel saben exactamente dónde estaba su casa y hacían largas caminatas por la playa y hasta llegaban a acercarse en Yates o en lanchas para ver si lo viven aunque fuera de lejos. Muchos tuvieron suerte y hay anécdotas que cuentan que el sol alzaba ligeramente la mano para saludar a sus fans, mientras ellas gritaban de emoción ante el gesto. Esa época ha terminado, de hecho, Acapulco ya no es el lugar de residencia de Luis Miguel ni de otras celebridades internacionales o de la realeza que, en los años de oro y de este puerto, venían a vacacionar por largos periodos. Los años 90' fueron la época en la que Mickey tenía que esconderse de los medios, por lo que eligió Playa Bonfil como el lugar perfecto. Sin duda su casa de Acapulco es la más conocida de todas, foto, archivo quien marca registrada en esta playa, el cantante adquirió un terreno de 36.000 metros cuadrados y se convirtió un vecino de importantes políticos, celebridades y empresarios, entre ellos Jaime Camil Garza, padre de Isabela Camil, con quien tuvo una relación de 7 años. En esa casa Mickey vivió muchos romances, fiestas y también tiempos en solitario, donde posiblemente sus pensamientos estaban centrados en encontrar a su madre. Según AdMéxico, la residencia de dos niveles fusionaba el interior y el exterior, ya que fue construida como un espacio abierto, el toque final era una palapa desde donde se podía apreciar una hermosa vista al Pacífico. Posteriormente, en este mismo terreno el cantante construyó una segunda casa de estilo californiano, la cual tenía más resguardo, pues separaba las áreas sociales de las privadas. Los años pasaron y Playa Bonfil se convirtió en zona diamante, haciendo que las celebridades perdieran su privacidad. La presencia del sol cada vez fue menor hasta que en 2013 la propiedad fue puesta en venta y después demolida. Más noticias en MSN Los memes de la serie de Luis Miguel que nunca olvidaremos.